. ¿Qué se hace? Este pincho. Solo llegando en mi fiesta que yo asisto. Y si a quien le pregunta no me han visto. No me busquen. Ando a disco. Estoy borracho. Aún resisto. Baby, no me dejes, yo te explico. Anoche yo salí con tres culitos. A una fiesta con el diablo Jesucristo. Ellas me cogieron, me llevaron, a la fuerza me obligaron. Me amarraron, la tomaron y los ojos me ventaron. Me abrazaron, me besaron. Y el celular me lo robaron. ¿Dónde es? Yo me he visto. Chupemos, ya estoy listo. Sírvalo, no lo he visto. Y ya tú ves, déjalo en visto. ¿Dónde es? Yo me he visto. Chupemos, ya estoy listo. Sírvalo, no lo he visto. Y el cara es chimba, déjalo en visto. Alumbren, ranca, ranca, ranca. Y ya tú ves, déjalo en visto. ¿Dónde es? Yo me he visto. Chupemos, ya estoy listo. Sírvalo, no lo he visto. Y ya tú ves, déjalo en visto. ¿Dónde es? Yo me he visto. Chupemos, ya estoy listo. Sírvalo, no lo he visto. Y el cara es chimba, déjalo en visto. Vamos todos ricos, vamos todos. Arranca, ranca, ranca. Y todo el mundo rique, rique. ¿Dónde están los que son? ¿Quién la dice hoy? Neto no es babo, babo, babo. Fréganme el garrafón, fón, fón, fón. No me cuesta. Chupemos. Enviéndense, pero compártense. Si no les gusta, pues vayan. Enviéndense, pero compártense. Marica, se siente bajo. Se llenó la party de gatas, de gatos, de neas, de vatos, de gordos, de flacos, de feos, de raros, de buenos, de malos, de amigos, de hermanos, vecinos, cercanos, de nena bien buena, sin pena, con cuerpo de atleta, con cara, con nalga, con teta, la combi completa, la madre, la tía, la abuela, la nieta, la neta, cuáles, cuáles disparos, oscuros y claros, haciendo disparos, llegaron, bailaron, tomaron, se fueron, volvieron y vieron lo que se perdieron y se arrepintieron. Este party de gente está full, todo el mundo está aquí, menos tú, que estás lleno de norte a sur. Arranca. Ahora me le monto un body, me le monto una bota, donde está mi gafa negra, mi cartera, el tapabocas, ya le digo un lánima con mi parcero, esperate, yo retiro, si quieres, yo te transfiero, nos queremos godereros, queremos biglota, yo me bailo con mis ratrillos, con la M o con la J, se formó el reguero, hoy nos vamos de culeo, de culeo, de culeo, de culeo. El home a mí no, yo me le vuelo, porque se juntaron los culitos, del dueño, de las dueñas del verano y de los dueños, esto está lleno. Esta noche con lo mío me veneno, bueno. Guacuaro, whisky, ron, balsámica, pistilongo, donde están las mieles, y we putas por las copas. Este party de gente está full, todo el mundo está aquí, menos tú, que estás lleno de norte a sur. Suave. Este party de gente está full, todo el mundo está aquí, menos tú, mi coño está aquí, menos tú. No sé si salir en mocho o en jeans, tenijos, zapatos, sandalias o botas, con gafos, con gorras, con mi novio, con otra, con S o con J, con Guido, con motas, sin salir a la calle, se activa, se prende, se explota. Tu trago se agota, salen las bichotas, los sapos, los chotas, se suben las notas, los culos rebotan como una vez. Llegaron las reloj, mores en forest, flores en emacia, en coles, en range. Robber con y sin licores, hoy cero, pobre si es viejo, joven, no se demore. En la barista arriba, la baby hat, papay, pende saliva, no tiene salida, todas tan vertigas, te cuchivas, tidas, hay cero pasiva. No, papay. Este party de gente, 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 este, 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 este. El mundo dice que yo hago았�ick El mundo dice que yo hago Hay que ir con el Señor. ACH! Y a foe! Y a foe! Oh! Oh! My body! Toma, optimo, toma. Toma. Yo le meto el ritmo cuando yo le meto el ritmo Cuando yo le meto el ritmo duro suena el bebé Duro, 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 duro Cuando yo le meto el ritmo cuando yo le meto el ritmo Cuando yo le meto el ritmo Otra vez Soy yo, presentando a todos los todos Hablan de boca y no van a aguantar Sin querer en guerra que se forme Hablan de boca y no van a aguantar Sin querer en guerra que se forme Hablan de boca y no van a aguantar Sin querer en guerra y no van a aguantar No me sé más que va, no me lo agrape en bar Hay más grande, DJ Pico Oya Hey yo, hey yo, hey yo, hey yo Otra vez, sí, otra vez Como J. Thunderbell Hey 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 Esos ocho años controlando voy de robo, tú estás claro que dando cotorra soy un bobo, no me mire mucho que en la cara te la asobo, te la aplique y te robe los trucos de consumo. Los Tigueres mataron y las mujeres sin psicólogos los gritos se apuntan mas duro que los musicólogos, que nadie publique los videos donde estoy pa' que no llegue el discriminin y se lleven los bamboy. Pa' la mano playboy pa' lograrte un pavoy Pa' la mano playboy pa' lograrte un pavoy Todos los mensajes que manda te pusiste tu boca en el día y me lo mamá te Tu tiras pa'lanta a tu papá y mamá Tu hace lo que sea mami pa' sonar yo soy Héctor Labo el Pico Yo Pacheco el dueño de esta vaina cachando todos los frecos Prendo el jefe privado y los dejo a todos matándose Ella se soltó conmigo en el labio, 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 labio Los pilotos, que me están moviendo labios Tú es pupiste pa' arriba y te cayó en el cerebro Todo el mundo quería suena contigo, ahora tú con ellos Pupiste pa' arriba y te cayó en el cerebro Todo el mundo quería suena contigo, ahora tú con ellos Todo lo que me pongo es el quilombo Todo lo que me pongo es el quilombo Que nadie publica los videos donde estoy Pa' que no llegue el discrim y se lleven los bamboy Que nadie publica los videos donde estoy Pa' que no llegue el discrim y se lleven los bamboy Pa' la mala un playboy, pa' lograr este un bamboy Pa' la mala un playboy Pa' lograr este un bamboy Pa' la mala un play Pa' la mala un playboy Pa' lograr este un bamboy Pa' lograr este un bamboy Pa' la mala un play Hoy voy, para disco quiero beber romal-roll-roll Si lo ven fregando ya sabes que son los bamboy Oya tú sabes queden son los bamboy Yo estoy pichando recta pa' que la bate Ya meciesta ahí No me falten a las 23 quinta va a ser el fly Cuando piso en pintura, mi clóset parece al anco. No sé si vestirme rojo sangra, blanco en todo fuego. Y el chico es un bandido. Y es una mala que le quede con ese merido. Hoy le va a huel agua sin que la versión estaco frío. Que le paga el flow en la extensión de su marido. Que eso le toca a él. Lo hizo este despeduso. Tienes tu agua como buzo. El chico como un intruso. Acá afuera lo traje, nunca lo uso. Si te ha echado esto, no me hizo mejor. Ey, 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 ey. Llegó a Loco. En la camisa de la canción. 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 Me voy a dejar cuando llueva pa'rriba y aunque escupa pa'rriba no me cae la saliva. Así yo te quiero, mami, no me de mal llegar que yo estoy viviendo y variando por el Simón Bolívar. Deja el choro con tu amiga y yo soy to' los pana y así no te llego todos los días en la mañana. Y digo sana, sana, culito de rana, si no me arreglo hoy, me arreglo mañana o pasado mañana. El loco mío se arregla con su familia. 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 No me arregle, ay, idita, ya, ya. Hasta abajo me arregle. Me arregle, me arregle. No soy la idea de lo que me tira en la mayor. Entre pedos, solamente me lo maman por su jeva. Yo, yo voy en la mía con la mía, y las gatas que son mías se fresean. Y solito lo batea. Mama, me bocea. Donde se vea, donde me paro comando la brea, aquí somos los mismos, aunque no te la creas. Los tigres saltan cuando quieren pelea. Wow, 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 wow. Ese culo exploteo. Cuando se pone en 4 casi se le ve todo todo. Ese culo, mami, ese lecó. Ese por la noche me lo convenzó con 2. Este culo que explotó Cuando se ponen cuatro casi se le ve todo Tu seculo mami es el esto Eso por la noche a mi lo compensó Papi ya te doy con to, con to Papi ya te doy con to, con to Papi ya te doy con to, con to Con to, papi yo no comparo Todo lo que he visto es caro Por la calle tu me ve y te doy un paro Papi yo te disparo La cara es ganas echarte un palo Esa boquita claro que me la calo Si tu tienes la combi que combina con fila Papi no se me trepa yo la piso como Rila Yo me puse mala pila Que eso se me escurre con saliva Y esa boca que tú haces me domina Se me antoja un delincuente Que me lo meta duro bien a lo corriente En la calle sabe que traigo el billete Y que soporte que de aquí soy la gerente Yo me la bajo con cosaco Yo quiero bicho papi puro del bellaco Una por una yo si quiero los opaco Mientras me faja voy quitándome los sacos Que limita con to Ese culo que explotó Cuando se ponen cuatro casi se le ve todo Tu seculo mami es el esto Eso por la noche me lo compensó Con to, este culo que explotó Cuando se ponen cuatro casi se le ve todo Tu seculo mami es el esto Eso por la noche me lo compensó Con to, mami yo te doy con to, con to Mami yo te doy con to, con to Mami yo te doy con to, con to Carrera, brinca pared y en paliza Yo estoy claro que eres mal y tu eres un cancón de nada Carrera, brinca pared y en paliza Se te ve que eres una mal y que tu eres una desgraciada Ese culo va a lo que hasta aquí lo vamos a negociar Y después que te lo metas mami tú te vas a oficiar Ven, ven, ven que tu eres una asesina Te encanta la adrenalina mami no te la de un pino Y después que te lo metas me voy a mudar palomina Busco una bailarina porque te puse turbina Carrera, brinca pared y en paliza Carrera, brinca pared y en paliza Carrera, brinca pared y en paliza Yo estoy claro que eres mal y tu eres un cancón de nada Me siento enfocado en un chipano zoom Dame un tequila, poco es pa mi fría Lo que suites mo' cachare mi banana no beberi Pero quico cubo que emita n' aves de mi Mary La negrita quiere flu, la blanquita quiere pap Curie pekin, angie come e' besa, half-half Viva camata, pone buqueta clap Clabesta el lilamang pone bubira nap Nanana nanana nananana nanana nananana nananana Nananananana nanana nananana nananana Ey, no estamos claro que hoy será acá Y como tú eres malas yo te cuado el tiki tata ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!